¿Qué es lo que tenemos que mejorar? En ese sentido el grupo tiene que estar muy unido, como lo está, ser muy fuerte, estar sólidos y en base a eso nosotros nos vamos a sacar esto adelante. Bueno, creo que el partido perfecto, y lo leía en alguna nota, el partido perfecto es ganar 1-0, hacer un gol más que el rival y no recibir gol. Entonces nosotros como defensa tenemos esa obligación, por más que sea una virtud del rival, nosotros tenemos que también de cierta manera el buscar siempre ser muy sólidos, el buscar siempre el arco en cero que es algo que trabajamos y que luchamos para poder conseguirlo. Después, bueno, los jugadores ofensivos, los jugadores que tienen esa responsabilidad de hacer los goles, bueno, al final ellos van a poder hacer los goles. Y creo que no es saludable o no es sano entrar en esa manera de pensar que, bueno, ya vamos a 13 partidos y meter más de un gol. El chiste aquí es enfocar o canalizar todo eso a buen puerto, llevarlo a cosas positivas, a cosas que nos ayuden y en base a eso vamos a poder trascenderlo. No, nosotros estamos a muerte con él, es nuestro técnico, sabemos que quizás no hemos conseguido los resultados que la gente quiere, pero esto es un grupo, quizás Chava es la cabeza o el responsable en ese sentido, pero esto es el trabajo de todos, todos somos responsables de los buenos o los malos resultados, así que nosotros estamos con él, vamos a seguir trabajando para poder cambiar todos estos quizás resultados que no, de cierta manera no son positivos pero tampoco son negativos como tal, entonces creo que estamos en ese punto medio que es importante, el sumar en lugar de restar. Bueno, es quizás el sentir de cómo se da el resultado, de cómo se da el empate y más que bueno, creo que nuestra casa siempre en los últimos torneos la hemos hecho sentir muy bien, nos hemos hecho muy fuertes en casa y creo que es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, el seguir sacando victorias de acá va a ser sumamente importante y bueno, quizás no se nos dio en ese sentido y ahora lo único que queda es ir a buscar una victoria contra Cruz Azul para poder hacer válido este empate del local. Sí, 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 creo que va a ser un juego sumamente cerrado, tenemos que ser muy inteligentes en ese sentido, saber que tienen jugadores muy peligrosos y también aprovechar nosotros los jugadores en ofensiva que tenemos, hacerlos que estén en su mejor momento, que se sientan cómodos, que se sientan protegidos y en ese sentido vamos a seguir sumando y es vital el poder sacar el resultado positivo del Azteca. Sí, 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 viene una parte sumamente importante porque empezamos a jugar los dos torneos ahora, entonces es muy bueno el sacar puntos, el seguir sumando en liga porque bueno, después ya viene la fase de octavos en la Coca Champions y es importante el ir pensando partido a partido pero sabiendo que no podemos dejar ir nada, tenemos que seguir sumando, tenemos que seguir buscando estar en los primeros lugares de la tabla y al final de cuentas se va a ir cerrando un poco el torneo, entonces es importante el no desperdiciar puntos, el no ser, ¿cómo lo puedo decir?, el no ser infantiles quizás en muchos errores que cometemos que al final nos acaban costando puntos y hay que ser autocríticos en ese sentido y buscar sumar para buscar estar en los primeros lugares. Sí, 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 son de estas cosas que el fútbol tiene, que son únicas y bueno, le tengo gran cariño a Pedro por toda la oportunidad que me dio y le tengo en ese sentido mucho afecto, ¿no? Pero bueno, ahora está él defendiendo otro escudo, otra institución y lo único que quiero es salir a buscar esa victoria. No, 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 simplemente me da tres puntos, bueno, nos da como equipo tres puntos, entonces es un partido en el cual nos jugamos mucho, sí, porque venimos quizás de dar una imagen que no es la que solemos dar, entonces en ese sentido el partido es especial porque queremos cambiar esa manera en la que nos está viendo nuestra afición y poder demostrarles que este equipo está para grandes cosas y para pelear los dos torneos que estamos por jugar. Un gran técnico, muy preparado, muy estudioso, trabaja muy bien en cuestión del rival al que va a enfrentar y la verdad que bueno, es un técnico que hace muy bien las cosas y que bueno, que le tengo mucho cariño en ese sentido porque bueno, me dio la oportunidad de poder debutar en primera división. No, yo creo que el plantel está hecho con los requisitos que necesitaba el equipo, se fue gente que bueno, que sumaba, que era gente importante y de la misma manera llegó gente que viene a sumar muchísimo, que tiene muchísima calidad y en ese sentido yo creo que, como tú lo comentabas, vamos a jugar dos torneos y quizás por ahí puede estar ese sentir de que no es un plantel quizás de muchos jugadores, pero bueno, fuerzas básicas, hay grandes jugadores que si vemos ahorita nuestra subiceta y nuestra sub-20 están en el primer lugar, entonces hay material de dónde agarrar, hay grandes jugadores que están demostrando en las fuerzas básicas, entonces no es pretexto decir que tenemos un plantel corto ni mucho menos. Sí, 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 creo que como tú lo comentas, hemos sido un equipo que ha estado sólido defensivamente, lo podemos mejorar, por supuesto que sí, pero creo que esa es la base o el punto de partida para poder tener un equipo que sea competitivo y que sea un equipo defensivamente muy sólido y bueno, nosotros de la parte de atrás es lo que tratamos de hacer, el lograr el trabajo sucio para poder darle con claridad a los jugadores de arriba para que puedan desarrollar su mejor fútbol. Sí, 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 son jugadores y bueno, no en específico Cruz Azul, creo que en general en muchos equipos de la liga los jugadores más rápidos o habilidosos normalmente juegan por fuera y creo que es siempre donde tenemos un poquito más de labor, pero bueno, al final de cuentas trabajamos para eso, trabajo todos los días para poder dar mi mejor versión y la busco dar cada fin de semana. Bueno, es que al final de cuentas el fútbol no es de merecer, sino hacer goles y que no te hagan, entonces quizás si tú me dices, para mí sí merecemos estar un poco más arriba de la tabla, por cómo veo entregar a mis compañeros, por cómo veo que viven cada partido, por cómo veo que salen a buscar siempre el resultado positivo, pero bueno, al final de cuentas es de hacer goles y que no te hagan goles y bueno, creo que en eso no hemos estado al 100% y simplemente tenemos que trabajar para poder estar en los mejores lugares de la tabla. No, es una responsabilidad que me gusta y la agarro con mucho cariño y mucha responsabilidad, el saber que tengo el gafete y que soy el responsable de lo que pasa dentro de la cancha con el equipo y en ese sentido no tengo ningún problema en el sentir ese peso. Yo lo hago con todo el cariño y con toda la pasión que tengo por este equipo y por todo ese cariño y el compañerismo que tengo con toda la gente que tenemos aquí en el plantel. Gracias por ver el video.